hola qué tal este más que nada este es un aviso para informar que el nuevo personaje tenía un bug que hacía que al momento de que ocupabas mucho su especial sobre todo el disparo poderoso terrestre hacía que te cerraba el juego por eso no había subido ni un torneo ni ni fight mode por lo mismo de que no se me cerraba el juego de hecho subí un vídeo donde se juega es un tank contra venezuela y contra irán era una head cop y solamente me dejó subir esos dos vídeos porque dos partidos porque al momento de jugar el tercer partido era contra italia y se me cerró el juego entonces fue cuando yo también bueno mandé mi opinión a bien andrim como se ve en la captura y este y pues nada lo bueno que los desarrolladores supongo que leyeron mucho los comentarios los más recientes y ya se supone que ya lo arreglaron entonces a ver si ya empiezo a grabar head cop fight mode quizás un subargo y más cosas con boom tank porque se me trababan los dos partidos y bueno nos vemos un saludo y Gracias por ver el video.